Desde Eurocaja Rural hemos desarrollado varias iniciativas para mitigar los efectos del COVID-19 en nuestra economía y en nuestra sociedad y, por supuesto, en la salud de nuestra sociedad. Hemos suprimido las comisiones de más de 10.000 DPVs de pequeños comercios y establecimientos. Hemos adelantado el pago de las pensiones a nuestros clientes para que dispongan con antelación de liquididades suficientes para afrontar los pagos a corto y también hemos condonado los alquileres de las familias adheridas al Fondo Social de Vivienda, colectivos vulnerables y en los que tenemos que estar muy cerca de ellos para poderlos ayudar en estos momentos críticos. Y seguimos trabajando para aportar nuevas medidas que apoyen al desarrollo económico y social de nuestra tierra en estos momentos de crisis y seguimos trabajando duro atendiendo a nuestros clientes y a nuestros socios en nuestras oficinas, todas abiertas y operativas, aunque también les recomendamos, dada la situación, que utilicen nuestros canales digitales por motivos de protección y por motivos de seguridad. Y, por último, nuestro mensaje, como no puede ser de otra manera, de apoyo, de confianza y de reconocimiento a nuestras instituciones, a nuestra red sanitaria, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, a todos los ciudadanos, porque entre todos, trabajando unidos con esfuerzo, con compromiso y con responsabilidad, venceremos a este virus. Gracias. 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 Gracias.